Vanessa Hoppenkotten tuvo un pequeño accidente durante una transmisión en vivo mientras se ejercitaba en su casa. La conductora no se percató que su top se desacomodó con los movimientos, al punto de que por unos instantes uno de sus senos quedó al descubierto. Al percatarse, Hoppenkotten sonrió y se acomodó la ropa de manera muy natural y sin interrumpir su rutina. Diariamente la conductora comparte diferentes rutinas de ejercicio con sus seguidores en redes sociales, así como clases de yoga y box. La disciplina de Hoppenkotten la ha llevado a cambiar su figura de manera sana, pues hace unos meses posteó una fotografía de cómo lucía su cuerpo debido a un problema con la tiroides.